¡Suscríbete! Buenas noches y mil disculpas por el inconveniente. No pasa nada, no pasa nada. No sé que es un técnico, la verdad que no puedo hacer. Yo los veía, los escuchaba perfectamente, pero bueno. No, no hay problema. Lo importante es escucharte y lo importante es conocer el trabajo que se viene haciendo. Primero, en un rato juega Argentina. La Rosca, ¿se para para ver el partido o sigue? No, hay que ver el partido. A mí no me gusta hablar de la Rosca. En realidad nosotros tratamos de juntarnos para los que pensamos de alguna manera, los que coincidimos, hacia dónde va, hacia dónde debe ir la Argentina, qué podemos hacer desde los consejos deliberantes, desde la legislatura, para aportar a que la Argentina salga adelante. Y en realidad en eso estamos con Florencio Randazzo, que para nosotros no es la Rosca, sino que es la gestión, nuestra bandera. Así que bueno, la idea se trata de aportar y fundamentalmente de hacer un espacio a todos aquellos que de las organizaciones no gubernamentales, representantes de diferentes sectores, tienen mucho para aportar y creo que más institucionalmente tienen que ser escuchados y entre todos juntos generar condiciones para que sean realmente factibles las inversiones, los negocios, los comercios, los emprendimientos, para generar trabajo, las industrias, los emprendimientos agropecuarios, para generar trabajo. Hay que abrir, la política se tiene que abrir, tenemos que estar representados en las listas, no solamente por políticos, tiene que haber dirigentes políticos, pero fundamentalmente representantes de todos los sectores para llegar con una visión diferente y cumplir de alguna vez por todas con políticas de Estado que nos hacen falta, no solamente en los municipios, en la provincia y en la nación. Así que esa es la idea, ¿no? Bien, hoy ya con la voluntad expresada y oficializada de Florencio Randazzo de ser precandidato a diputado nacional, ¿cómo están conformando esta alianza, este frente podríamos decirlo? ¿Cómo lo denominan ustedes? ¿Con quiénes están hoy más cerca? Bueno, hoy estuvimos, yo vengo justamente de una reunión del espacio donde tenemos representantes del vecinalismo, representantes del socialismo, de, bueno, gente que viene también del radicalismo y por supuesto del cronismo, es un espacio amplio. Como dice Randazzo, no preguntamos de dónde vienen, sino si coincidimos hacia dónde vamos. Y esto se va a ver reflejado en las listas, en la lista a nivel nacional, en la lista a nivel provincial y en las listas, este, en los consejos liberantes de los distritos que, de la provincia, ¿no? Así que, te reitero, vamos a tener representantes del radicalismo, del socialismo, de movimientos sociales, de sectores industriales, de cámaras de industria, del sector agropecuario y, por supuesto, dirigentes políticos, que en realidad es lo que siempre creímos en este espacio. Bueno, nosotros damos testimonio con eso, no solamente en la sección nuestra en el municipal, que a mí me tocó, sino también en los espacios donde estuve. Y, por supuesto, donde estuvo Florencio Randazzo. Nosotros estábamos haciendo la renovación de la vía de Buenos Aires a Rosario y trabajamos codo a codo en su momento con la intendenta del socialismo, Mónica Fey, que también integra el espacio, ¿no? Sí. Para dar un ejemplo. Así que, creo que... Perdón. Sí, no, te iba... justamente hablabas de movimientos o, dentro de esto que nombrabas, que conforman el espacio, que están tratando de darle forma, hablas de agrupaciones o movimientos vecinalistas. ¿Qué importancia le dan a esto? Porque tengo entendido que, por ejemplo, acá, en la localidad vecina de Bragado, hay un movimiento vecinalista con una voz bastante escuchada. Mirá, nosotros estamos, por ejemplo, con Gustavo Pulqui, que es el... es uno de los vecinalistas que es una de las secciones más importantes, que más ha generado crecimiento y desarrollo en Mar del Plata, ¿no? Ha sido intendente de Mar del Plata y está con nosotros. No quiere decir que estemos con todos. Es muy, digamos, tenemos en algunos municipios, en algunas listas de concejales, algunas listas también para legisladores provinciales y también legisladores nacionales. El espacio va a estar representado, ¿no? En todos, en cada uno de los lugares. Hay algunos que mantienen su independencia. En Bragado nosotros estamos con otro dirigente que, bueno, que si bien viene del peronismo, en su lista también lleva a gente independiente, ¿no? Pero el espacio es muy plural. No quiere decir que vayamos con los vecinalistas de todos los distritos. Algunos sí y otros no. No quiere decir que vayamos con los vecinos. No quiere decir que vayamos con los vecinos. Ariel, ¿por qué no les gusta hablar de la tercera vía y se denominan, por lo menos de la manera que lo hace el propio Randazzo, como la otra vía? En realidad nosotros consideramos que somos una opción para salir adelante. entendemos que la sociedad demanda una opción superadora. Bueno, nosotros vamos a ver si podemos satisfacer esa demanda. Que, digamos, un espacio más integrador, más abierto, que miremos al futuro, que salgamos de la trampa de estos dos extremos. La verdad es que la Argentina está trabajada ya hace unos años y, bueno, entre dos extremos que en principio o en la letra proponen modelos diferentes, han llegado a la misma situación. Un país con la misma cantidad de inflación, cada vez con más desocupación, con más endeudamiento, con más planes sociales. Y, bueno, digamos, hay que integrar todo eso y salir para adelante. Hay que dejar de lado eso y salir para adelante. Creo que hay que despegarse de todo lo que nos hace mal. Así que nosotros vamos con esta opción, ¿no? Y con todos aquellos que pensamos que hay que salir de esto, que es nocivo. Creo que, de hecho, hay una demanda latente, hay una desconformidad en general de la dirigencia política que, sin duda, la ha generado esta situación de estos dos extremos, ¿no? Que terminan siendo un sistema y un círculo vicioso que la gente quiere salir de una vez por todas. Bueno, nosotros tratamos de ser la... de satisfacer, nuevamente te digo, esta demanda, ¿no? Pensando en el trabajo, pensando en la educación, pensando en que hay que llevar adelante reformas legislativas con líderes independientes, hay que pensar en que tenemos que modernizar la legislación laboral para poder integrar al 51% de los argentinos que está fuera del trabajo formal. Hay que llevar adelante también una reforma tributaria moderna que deje de meter presión a los grupos que pagan. Tenemos que ser, los argentinos, tener un sistema que permita la efectividad de las inversiones y que los cantadores y los emprendedores no tengan que andar haciendo magia para poder hacer, digamos, un balance, para hacer declaraciones juradas, porque así nadie va a venir a invertir de afuera. Y si no, las inversiones van a terminar siendo las que creía en su momento Macri que eran, que era el endeudamiento. ¿No es cierto? Tomar crédito no es inversión, sino es empeñarnos cada vez más. Y que Argentina en ese sentido incrementó la deuda y se gastó una deuda de 47 mil millones de dólares. Argentina se endeudó en 47 mil millones más en el periodo de Macri. Y hoy tampoco vemos que se trabaje, ni se animan los dirigentes de TUMO en hablar de las reformas que hay que hacer. Por eso le genera costos políticos. Es de randazo mismo. Habló de que hay que modernizar la legislación laboral y rápidamente le salieron a matar todo. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que pagar esos costos políticos. Pero rápidamente vemos que ya hay dirigentes que tienen que tomar ese tema porque legisladores, el propio gobierno, la propia oposición está obligada a tomar ese tema. Como también la reforma impositiva y como también, que nadie quería hablar, la gran cantidad de planes vemos ahora como dirigentes del gobierno de la disposición quieren convertir a esos planes en trabajo. Cosa que viene diciéndolo Randazzo hace tiempo y pagando un costo político. Pero bueno, la idea es que Randazzo vaya al Congreso a plantear esos debates y a llevar adelante una legislación que sea mucho más apropiada para alentar las inversiones. Acá en 9 de julio tienen a Martín Banchero como representante. La semana pasada o la anterior has estado por acá, han estado haciendo un poco la presentación en sociedad. Es una suerte de testeo de campo en cuanto a lo que es la imagen de Randazzo, por lo menos acá en 9 de julio. A ver, como le digo a Martín, Martín Banchero es, digamos que es una persona sobre todas las cosas, de palabra, que nos ha acompañado en momentos difíciles, hace por el 2017, que no nos fue bien, que lo dejaron solo a mitad de camino y por supuesto que tanto Florencio como yo lo acompañamos es una persona de palabra, que lo conocen en 9 de julio en el buen sentido. Saben a qué se dedica, le conocen la vida, es una persona seria, como hay muchos también en otros, seguramente en otros espacios políticos. Pero nosotros queremos fundamentalmente la gente que nos acompaña y que está acompañando a Martín, gente que se quiere comprometer. Y muchos de ellos que están en la actividad privada y que dejan esa actitud crítica de, digamos, de renegar, digamos, de la política de lo que le pasa para pasar a ser protagonista de la construcción de un futuro. Así que si nos quedamos mirando la película, bueno, va a seguir cada vez peor. Entonces tenemos que tratar de comprometernos. Martín es una persona de ese perfil que coincide permanentemente en que hay que generar condiciones de trabajo, que 9 de julio se tiene que unir los actores del comercio, la industria, el sector agropecuario, quizá en agregar valor. 9 de julio, yo como intendente de Chivircoi, en los primeros años miraba mucho la industria que tiene 9 de julio en cuanto a la industria agropecuaria que tiene, al equipamiento, a la maquinaria industrial. Ayudamos mucho. Fue un reflejo importante para desarrollar también el parque industrial de Chivircoi para alentar a los industriales de Chivircoi del mismo rubro. Pero bueno, yo creo que un intendente, un concejal, un gobernador y un vigilador y el presidente general tienen que estar escuchando permanentemente al sector que genera trabajo, a la industria, al sector agropecuario para agregar valor. Pero también no hay que exigirle a nadie o pedirle lo que no puede ser. Tenemos que generar condiciones para que ellos mismos se animen y que les sea negocio y los seduzca a poder invertir en la Argentina y generar más puestos de trabajo. Y para eso tenemos que poner a disposición a la universidad para formar recursos humanos que el sector privado demanda. Si no podemos llenar de carreras universitarias para que aquellos pibes por ahí se empeñen 5, 6, 7 o 10 años de su vida estudiando carreras que no tienen futuro en la Argentina. El esfuerzo de los chicos y de la universidad y del Estado subvencionando a las universidades tiene que estar orientado hacia lo que necesita la industria, el comercio y el sector agropecuario. Y nosotros tenemos que estar para escuchar y para facilitar. Eso es simplemente lo que proponemos y ofrecemos. Gracias. 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 Gracias.